Muy buenos días, ¿cómo les va? Este videíto es para hablar un poquito sobre el texto de Rebeca Nijovic. Tenemos dos capítulos para trabajar, el capítulo 3 que se va a dedicar a observación y el capítulo 4 que habla sobre autobiografía escolar. Para que no queden muy pesados los videos, en este vamos a hablar sobre el primer capítulo, el 3, que es sobre observación y el otro lo vamos a hacer en otro video. Bueno, primero, y esto tiene que ver con cuestiones que uno habla en la clase y vamos a tratar de retomarlo en este tipo de videos, tenemos que preguntarnos quién es la autora. Pueden googlear y ver el currículum de Rebeca Nijovic, es una mujer que ha hecho muchísimas capacitaciones, es profesora y doctora en ciencias de la educación, trabaja en la UBA, ha hecho muchas especializaciones. Entonces, es importante poder enmarcar un texto cuando lo vamos a leer para saber quién es el autor y qué formación tiene, ¿no es cierto? No es lo mismo un autor que viene de la rama de la educación que un autor que viene de la rama de la ciencia, médica o, bueno, de la economía. Entonces, es importante que ustedes ya empiecen a como enmarcar los autores que vamos trabajando, también para saber el corte de la materia. Bueno, dicho esto de Rebeca Nijovic, en este capítulo va a hablar de la observación, empieza con una especie de registro de clase, una clase de filosofía de secundario. Estos registros nos acercan un poco a la práctica, ustedes saben que en el plan de prácticas ustedes deberían ir a las escuelas y poder observar instituciones, si bien esto no lo vamos a poder hacer de manera presencial, por lo menos no ahora, es importante desarrollar algunas capacidades de observación en ustedes como estudiantes de profesorado y por eso este texto lo mantenemos, por más que no van a ir a hacer observaciones dentro de un mes, por ejemplo. Bueno, en esta clase de filosofía hay como un registro, este registro después vamos a ver que es un registro narrativo y habla de modo de organizar las observaciones. Habla que también de que tenemos diferentes motivos para observar, nombra cuatro, pero en realidad hay muchos más. Nombra constatar teorías, describir situaciones, identificar conductas, reflexionar sobre la enseñanza y habla que en 1920 las observaciones se hacían en grupos, iba todo un grupo de profesorado a observar una clase y esto se dejó de hacer con pros y con contras. Primero, como pro, bueno, esto de entrar 15 estudiantes de profesorado a un aula, condiciones a aula sin duda, pero después la reflexión en grupo era muy rica y sin embargo eso también se perdió con estas prácticas más individuales que se han realizado. Después habla de la falta de interpretación a veces de esas observaciones, habla de instrumentos que tienen que estar bien preparados según la intención que vamos a tener y hace un recorrido chiquitito por la historia y habla que con la aparición de la etnografía y esa conexión entre la etnografía y la educación más o menos en los años 70 se empieza a ver la observación desde otro lugar. La etnografía tenemos que pensar que es un instrumento, en realidad es una técnica de investigación pero tiene instrumentos propios donde el observador está dentro de esa cultura. En el caso de la etnografía se dedica principalmente a hablar de rasgos culturales y se mete el investigador y el observador, se mete en la situación para poder interactuar como uno más y después hace una reflexión de esas observaciones participantes. La observación en la práctica docente es fundamental, pero es fundamental si tenemos diferentes objetivos bien claros antes de ir a observar. La observación suele ligarse en las instituciones educativas a una cuestión de rigurosidad, de evaluación, de vigilancia y la autora dice que hay que deconstruir eso para poder resignificar el concepto de observación. O sea, sacarnos ese mote de vengo a observar para juzgarte, sino de vengo a observar para ver qué es lo que sucede y en base a eso poder hacer reflexiones. Es como otra mirada. Bueno, habla de observaciones longitudinales y transversales. Algunas van a ser a lo largo del tiempo, que son las longitudinales y en las transversales habla también de momentos determinados. Si nosotros hiciéramos una observación, por ejemplo, de las aulas classroom en secundario, por hacer un recorte, en este momento de pandemia no va a ser el mismo o los mismos instrumentos o la misma mirada que si lo hubiésemos hecho en las aulas de classroom de hace dos años atrás cuando se empezaron a utilizar, por ejemplo, en educación a distancia. En este contexto particular, el classroom no es de educación a distancia solamente, sino que también es una herramienta que se está utilizando en este momento por esto de no poder encontrarnos físicamente con nuestros estudiantes. Entonces, bueno, esto de un momento dado también tiene que ser contextualizado. Después habla de tres momentos, que esto es muy importante. Hay un momento de preparación de la observación, un momento de la observación propiamente dicha y un momento posterior de reflexión. Yo solamente voy a nombrar algunas cositas. Recuerden que estos videos son como para acompañarlas en la lectura, pero no es que veo el video y no leo el texto. El texto tiene otras descripciones muy ricas de esta autora. Yo solamente les hago así como un pantallazo general del texto para ayudarlas y para poder acompañarlas un poco. ¿Qué es lo que haríamos si estuviésemos en la presencialidad? Bueno, en cuanto al momento de preparación, hay ciertos acuerdos que se tienen que dar y hay cierto foco que tenemos que saber hacia dónde vamos y qué es lo que vamos a observar. ¿Por qué? Ustedes imagínense que nosotros les decimos como equipo de práctica que la semana que viene van a ir a hacer sus prácticas a una escuela. Y ustedes no notan nada que quieran observar, sino que simplemente van y observan. Cada uno va a hacer foco en diferentes cuestiones o dinámicas institucionales. Es mejor si nosotros podemos guiarlos y decir, bueno, nosotros queremos que vayan a las instituciones educativas a ver estos tres elementos o estos tres patrones que nosotros le damos para ver qué es lo que sucede ahí y poder hacer después un análisis con todo el grupo. Es diferente, ¿sí? Entonces, por eso habla la autora de que es importante poder hacer foco y definir el rol. ¿Qué rol va a tener este observador? Y hay ciertos acuerdos que se hacen previamente. Uno puede ir a hablar con la docente y decir, mirá, yo vengo a un instituto de formación docente, voy a observar las dinámicas grupales. Entonces, ¿qué clase te parece que venga a ver? ¿Sí? Porque quizás justo estamos en una clase donde están tomando una evaluación individual y no podemos ver nada de todo lo que queríamos ir a observar. ¿Sí? Después hay un momento de la observación propiamente dicha. Ahí lo más importante es poder enmarcar, poder contextualizar dónde estoy haciendo esa observación, qué es lo que me voy a fijar y ahí retomo el foco de la parte anterior y concentrarme en esto que fui a mirar. Y los emergentes que van a surgir, ¿sí? Porque estamos hablando de las ciencias sociales, no estamos hablando de algo exacto ni algo repetitivo. Lo que observo en ese momento es de ese momento determinado y no siempre es una regularidad, sino que pueden ser condiciones de ese grupo en ese momento determinado. Imagínense que están dando una clase, la doceta está dando una clase, no sé, sobre el campo y están viendo circuitos productivos y entra una mamá con una torta porque es el día del cumpleaños de un nene, se corta la clase. Bueno, eso pasó en ese día, en ese momento, no es que siempre se va a interrumpir de esa manera esos momentos, ¿sí? Como para pensar de que hay un montón de variables que van a modificar esa observación y que voy a necesitar seguramente hacer diferentes observaciones sistemáticas para poder encontrar alguna regularidad. Y no siempre va a haber regularidades. Bueno, y después, el momento posterior es el del análisis, donde yo puedo tener mis anotaciones de campo. Por eso nosotros utilizamos, cuando tenemos un año más clásico, donde ustedes van a hacer las observaciones, ustedes tienen el cuaderno de ruta, que es como un diario de campo también, donde van a hacer algunas anotaciones y las reflexiones posterior. Si ustedes fuesen a hacer las prácticas, sería una reflexión cuando lleguen a su casa de poder releer lo que sucedió y más la memoria y poder escribir un análisis de esas situaciones que acontecieron. Bueno, después la autora habla de registros, tiene una parte del capítulo hacia lo último, habla de diferentes tipos de registro, habla de las listas, las grillas, las escalas de estimación. En el caso de las listas de cotejo se van a llenar con respuestas cerradas, como sí y no. Las escalas de estimación son un poco más abiertas. Las respuestas van a ser a veces, casi siempre, esporádicamente. Bueno, son un poco más abiertas. Pero nosotros, en realidad, en formación docente, nos vamos a centrar principalmente en los registros narrativos. Y por eso les pedimos nosotros el cuaderno de ruta, para que ustedes puedan hacer narraciones de diferentes sucesos. Por ejemplo, yo de los cuadernos de ruta que he corregido, todavía no encontré narraciones potentes donde retomen algo de la teoría de, por ejemplo, los encuentros que tenemos de manera sincrónica, o sea, de manera presencial, por decirlo de alguna manera, que es cuando nos conectamos por mí. Todavía no los he leído, eso no significa que no estén, porque quizás todavía no los han mandado. Pero, bueno, tenemos que empezar a tener la conciencia que la relatoría de la observación de algo tiene que empezar a ser un poco más rigurosa y un poco más trabajada. Después habla de la objetividad, que estos ojos del observador siempre los tiene un sujeto, no son los ojitos solos. Entonces, es importante pensar de que la objetividad no va a existir 100% y está bien que no exista, porque el análisis tampoco es objetivo. El análisis lo vamos a hacer bajo marcos teóricos referenciales que van a hacer que nosotros pongamos la mirada y el foco en una situación determinada, una observación determinada, y podamos darle un marco teórico y poder generar conocimiento. Si estamos hablando, por ejemplo, de una investigación educativa. Entonces, bueno, esto es, me quedan algunas cositas ahí, pero es un pantallazo general. Quería retomar esto, me lo anoté, está en el texto, es una cita, dice, la comprensión e interpretación de situaciones observadas, no solamente, sino también como revisión crítica de la enseñanza. O sea, no solamente me voy a quedar en la observación de algo, sino que el análisis tiene que poder tener una mirada crítica de ciertas dinámicas que se dan en la enseñanza. Bueno, este es el capítulo 3. Después les hago otro video para el capítulo 4. La idea es que lean, que vean bien los instrumentos de información, si bien de recolección, de observación, perdón. Si bien no vamos a estar haciendo clasificaciones de, es importante que sepan que existen, que se utilizan, que a veces nos acortan los tiempos, las grillas, pero que esas grillas tienen que estar construidas por un equipo que tenga una intencionalidad en cuanto al que va a observar. Bueno, después les hago el videíto sobre autobiografía escolar. Les mando un saludo, cuídense mucho y ojalá nos podamos ver pronto.